¿Qué hay bandita YouTube? Espero que estén muy bien. Hace unos pocos días el juego Free Fire sacó una canción en motivo a su último evento. Pero algo que me llamó mucho la atención es que era una canción de metal. O sea, metal y Free Fire tenía que ver eso. Y para mi sorpresa, cuando veo quiénes son los autores de dicha canción me quedé sorprendido. Pero resulta que la mente maestra de la composición de esta canción es un mexicano y se llama José Macario. Y aparte de él y colaborando en esta misma canción también hay varias personas muy importantes. Por ejemplo, Matt Heafy de la banda Tribune, Pablo Viveros de Chelsea Green, Courtney Laplante de Spirit Box, Y Seke de Arcadia Libre y Kello de la banda Parasit, ellos dos también mexicanos. Así que una canción hecha por un mexicano para un videojuego muy famoso y que sea metal y aparte haya más mexicanos Y con Matt Heafy de Tribune tenía que ver esto. Y es por eso que estamos aquí, vamos a reaccionar por primera vez a esta canción, a ver qué tal está. He visto varios comentarios que dicen que está muy perrona, pero ahora nos toca juzgar a nosotros. Muy bien, vamos a darle play. La canción se llama Remain. Del juego Free Fire, claro. Se ve que va a empezar con mucho flow, eh. Mucho groove. Me gustan esos contratiempos en el break. Matt Heafy de Tribune. Me gusta el flow de que lleva la canción. La verdad que José Macario para hacer este tipo de ritmos es un genio, es muy bueno. ¡Vale, vale, buen coro! Pre-coro. Este es el coro. ¡Vale, vale, buen coro! No, 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 está muy buena, eh. Me gusta, me gusta. Ese es. Ese me suena el seque. De Arcadia Libre, banda mexicana, muy buena. Está muy buena, me gusta, me gusta. La huevo, en español tenía que ver algo. No puedo creer que Free Fire haya puesto una canción de metal tan pesado para promocionar. Está increíble. La voz de Matt, inconfundible. Se ven muy buenas las skins que hay en el juego, eh. Yo creo que luego me lo voy a bajar para el celular. Se nota que la canción fue hecha en mínimo ocho cuerdas. Me gusta como encaja riff tras riff, están súper bien pensados. ¡Oh! Se nota el baterista de Chelsea Green, ¿verdad? Todo lo que da. Qué buena skin esa que se ve por ahí. Esa es la que más me gusta, esa skin. ¡Ah, esos breaks! ¡Buenísimo, buenísimo! Bueno, pues chicos, sí me quedé impresionado por el trabajo que hicieron estos señores. Está muy, muy bien hecho. Está... Me encantó, me encantó. Me gusta mucho cómo compone José Macario porque él no es de los que hacen un break. Y lo repiten una y otra y otra vez. A él le gusta que sea diferente vuelta tras vuelta. Como que no te esperes en dónde va a venir ese golpe del... Y a lo mejor la siguiente vuelta... No, no, eso está muy perro, me gusta. La voz de Matt, increíble. La voz de Corny, increíble. El sé que me sorprendió. Vaya, me gustó. Creo que fue la voz que más me gustó de los tres, eh. En serio. Y me encantó esa iniciativa de videojuegos que vengan hacia el género del metal. Que a veces no es tan común. Y que le den la oportunidad a este tipo de canciones que la verdad hacen un trabajo muy, muy bueno. Imagínense, después que vengan más videojuegos con más canciones de metal así de buenas. No, yo feliz, yo feliz. Y pues, ¿qué más puedo agregar? Es una canción que me siento muy orgulloso de que la haya compuesto un mexicano. La verdad, pues, el orgullo se siente. Y pues, qué buena representación tenemos con José Macario, la verdad. Y con muchos otros músicos que tenemos aquí en la escena nacional que para mí son espectaculares. El metal en Latinoamérica tiene con que, eh, chavos. Tiene con queso. Si quieren escuchar esta canción, ya saben, sin mi carota aquí para que la puedan escuchar tranquilitos y todo eso, el link va a estar en la descripción. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y también suscribirte al canal. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.